Gilo Y esto va Para toda la gente de mi pueblo querido Gilo Esta es la piña tuya de mi pueblo Mi pueblo hermoso que es y lo te ve Extraño tanto todos mis familiares No sé hasta cuando los volveré a ver Siempre me acuerdo cuando yo llegaba Porque en la entrada se ve Cristo Rey Y lo primero a la iglesia pasaba A dar diez gracias que llegué con bien Solo recuerdo que dan en mi mente Bellos momentos que no volverán Allá en la plaza feliz me la pasaba Con mis amigos bien a todo dar Gilo Gilo Esta es la piña tuya de mi pueblo Mi pueblo hermoso que es y lo te ve Toda su gente y sus alrededores Como si hasta cuando los volveré a ver Ahora solo, solo por videos Que veo a mi pueblo que cambiado está Todas sus calles empavimentadas La plaza el texto hoy se ve muy bien Pronto se acerca el 11 de febrero Que celebramos el día de San Martín Habrá un gran baile, toros y diversiones Después de acordarme me quisiera ir Y lo Y lo Cada vez más cerca de ti El sentimiento son de Jair Azul 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 Jair Azul